Bueno, 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 ya estamos de vuelta a un nuevo vídeo. Esta vez nos centraremos en las mejores cartas que nos ofrece el Cambia Carta, para no comprarle cualquier cosa y que luego no tengamos oro para comprar las cartas necesarias que a veces cuesta que salgan. Tendréis una lista de las cartas ultra raras y super raras que ofrece todo el rato de fondo y cada vez que mencione una carta la pondré en grande durante un rato para que podáis leer el efecto. De las cartas nuevas que han salido en el Cambia Cartas, que son los monstruos Gemini, no hablaré hoy porque todavía no se sabe si funcionarán en el meta o no. En el caso de que funcionen tendréis un vídeo específico cuando se sepa si realmente hay decks que las usen. Para mí de todas las que hay sobresalen dos, el Ririoku y el Cancerbero. Ririoku es una carta que nos permite quitar la mitad de ataque a cualquier monstruo del campo para dárselo a otro monstruo. Normalmente lo usaremos en un monstruo del oponente para dárselo a uno nuestro. Es un counter perfecto para los monstruos más fuertes del juego y también para el Muro de Espejo. Si sabemos que lo tiene boca abajo es ideal usar el Ririoku y atacar a un monstruo del rival. Por otro lado, Cancerbero es necesario para la mayoría de mazos de farm y deberíamos conseguirlo cuanto antes. Realmente el resto de cartas que nos da el cambio a carta van en función del meta y en estos momentos hay unas cuantas fuertes pero podría ser que hubiese cambios en el futuro. De todas formas, hay unas cuantas que se pueden destacar. La polimerización, para ciertos mazos hace falta tener dos y por lo tanto nunca está de más coger una copia. La otra la podemos conseguir de Joey. El oráculo de cuidadores de tumbas, carta muy necesaria si hacemos el mazo de cuidadores de tumbas que actualmente en el meta está entre los tops. De hecho, en el mazo de grave keepers es la carta finisher actualmente. El asaltante, muy importante en los mazos que juegan con pocas cartas en la mano ya que se convertiría en un monstruo de 2000 de ataque lo cual es muy interesante con solo 4 estrellas. El mazo en cuestión la verdad es que también está bastante entre los tops pero un poco por debajo de lo que son los más poderosos de todo. Aún así tiene la ventaja de que es bastante counter del dinodeck por ejemplo. El dragón de trueno y su fusión, muy útil el dragón de trueno para mazos de ciclado y la fusión se puede llevar por ejemplo en el dinodeck de Red Raptor. El invocador de dragón azul, el invocador de dragón azul que se usa tanto mazo de spellcaster como de dragones aunque actualmente en spellcaster ya hay una opción mejor que es el legión de bufón demoníaco. Y por último, bazuel come almas que funciona bastante bien en un mazo que se centra en los globos o puede funcionar incluso en el de pocas cartas en la mano. Un poco por debajo nos encontraríamos al dragón de cañones gemelos que tiene 1700 de ataque y un efecto positivo pero actualmente las máquinas no están muy en el meta y hay demasiados deck umi para que sea interesante cogerlo. Pero bueno, si ya tenéis otras cosas mejores pues adelante. Después tenéis a Garna que es una carta que bien defendida puede ser muy útil pero actualmente es complicado defenderla así que normalmente le quitaremos unos pocos puntos al rival y salvo que tengamos un mazo muy específico no funcionará muy bien. Y por último la encarnación de Apophis que bueno, puede tener utilidad en los mazos de Odión pero no es ninguna locura la verdad. En este vídeo más bien me he centrado en las super raras y ultra raras ya que son las difíciles de coger y no vale la pena que malgastéis las gemas en algunas porque luego no tendréis para las importantes de verdad. Os he traído esto porque tenía pensado hacer más decks ya que para la semana por fin es la copa KC pero no he tenido tiempo a jugar demasiado y quería probar un par de ellos antes de traeros las conclusiones definitivas. Mañana os traeré una guía de conceptos básicos de creación de mazos o la guía de las habilidades dependiendo del tiempo que tenga. Me interesa más el segundo tema de momento y a partir del miércoles intentaré traer algún mazo porque se nos acerca mucho la copa como he dicho. Iremos informando desde Facebook o desde Twitter cuáles son los planes en cuanto tengamos algo ideado para los vídeos próximos. Y bueno, como siempre, like y suscribiros si queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!